... Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo, a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando, se paraban a escuchar. Bebe, mi caballo, bebe. Dios teme libre del mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. ¡Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar! No es la sirenita, madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos, que por mí penando está. Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta la sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. La infantina, con gran pena, no dejaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella a los gallos cantar. A ella, como hija de reyes, la entierran en el altar. A él, como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina, llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán, que los cortaba, no dejaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan para par. El galán, que los cortaba, no dejaba de llorar.